Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente retornamos y ahora les cuento que vamos a hablar sobre el acento. No se olviden que el acento es la mayor fuerza de voz, no se olviden que el acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba en una palabra. No se olviden, también que hay dos clases de acento, que uno es el ortográfico y el otro se llama acento prosódico. El acento ortográfico se lo ve, pero el acento... Bueno, el acento ortográfico se lo ve y el acento prosódico no se lo ve, no se van a olvidar. Tampoco quiero que se olviden ustedes, aquí tenemos un acento prosódico, no se ve, acento está aquí. El acento, las palabras según el acento se dividen en cuatro grupos, pero vamos a trabajar nosotros solo tres grupos. ¿Cuáles serían esos grupos? Agudas, vamos a poner aquí. Graves. Y esdrúgulas. Aquí hay un acento ortográfico, fíjense, esdrúgulas. Muy bien, pero comentarles que dentro de las palabras agudas, tenemos palabras agudas con tilde y palabras agudas sin tilde. De nuevo, también las graves, tenemos palabras graves con tilde y palabras graves sin tilde. Por eso vamos a poner agudas con tilde, con barra tilde, sin barra tilde. Agudas con tilde, agudas sin tilde. De la misma manera, graves. Graves con barra tilde y sin tilde. Aquí no le ponemos nada porque todas las edrúgulas llevan tilde o acento ortográfico. Pero vamos a ver cuáles son esas palabras agudas. Miren, aquí yo tengo un avión. Avión. Este es un avioncito. Avión. Entonces, yo voy a poner avión. Con tilde dice. A-b-i-o-n. Ahí está, avión. ¿Dónde lleva la tilde? Vión. Y es con tilde. La sílaba acentuada es vión. Y aquí tengo otro. Ya tengo un reloj. Y voy a escribir la palabra reloj. Y escribo. Re-loj. Re-loj. Identifico la sílaba acentuada. Re-loj. Y está ahí. Re-loj. Lleva en la última sílaba. Re-loj. En la última sílaba. Ahora, tenemos aquí un lápiz. 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 Y ponemos la palabra lápiz. Como es con tilde, lo coloco aquí. La-piz. La-piz. La. El acento lleva tilde, acento ortográfico. Piz. Última sílaba, penúltima sílaba. Última sílaba, penúltima sílaba. La-piz. Aquí sin tilde. Tenemos una, fíjense, una biblia. Una biblia. Entonces escribo la palabra biblia. Bi-blia. Y no tiene tilde. Tiene acento, pero no tilde. Bi. Esa es la sílaba acentuada. Bi-blia. Última sílaba, penúltima sílaba. Biblia. Aquí tenemos el texto. Que usamos nosotros. Y el texto que usamos se llama dínamo. Y fíjense, tiene su tilde ahí. Entonces, vemos nosotros. Última, penúltima y antepenúltima sílaba. Vamos a escribir esa palabra en la hoja. Y lo escribimos. Di-na-mo. Di-na-mo. Aquí está la sílaba acentuada. Di-na-mo. Última sílaba, penúltima sílaba, llante, penúltima sílaba. ¿Me dejo entender? Entonces, volvamos a repasar rápidamente esto y decimos que el acento es la mayor fuerza de voz en una sílaba. Hay acento prosódico que no se ve y hay acento ortográfico que sí se ve. Las palabras, según el acento, se clasifica en agudas, graves y esdrújulas. Como ustedes pueden ver ahí. En agudas, graves y esdrújulas. ¿Cuáles son las palabras agudas? Son las que llevan la fuerza de voz en la última sílaba, como aquí. En la última sílaba. Las palabras agudas llevan tilde cuando termina en n, s o vocal. Ahí llevan tilde. Después, no llevan tilde. Aquí termina en la jota, no llevan tilde. Las palabras graves llevan el golpe de voz en la penúltima sílaba, como está aquí. Última, penúltima, última, penúltima. Solo llevan tilde las que terminan en cualquier consonante, menos, menos, se los voy a poner aquí, menos en n, s, o vocal, no llevan, no llevan, perdón. Estas no llevan tilde, pero cuando terminen cualquier consonante, sí llevan tilde. Y tenemos las palabras esdrújulas. Llevan tilde todas. Y llevan la fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Espero que me hayan entendido. Ahora nos vamos a ir a leer nuestro libro Cuentos Felinos. Nos vamos a la página 73 y vamos a leer el cuento Tesoro, la historia de Tesoro. ¿Quién será Tesoro? Lo vamos a leer y vamos a empezar. Dice, vamos tigre, anímate. Tu tragedia no es mayor que la mía. Tu cabeza tenía precio, pero aún la tenés encima. Yo, en cambio, no paso de la siguiente noche buena. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Quiero que lean toda la historia de Tesoro. No sé quién será Tesoro, pero ustedes lo van a saber. Y aquí, como ustedes ven un conjunto de palabras, vamos a ir identificando las palabras. Así como yo he trabajado, ustedes me dividen, agudas, graves y estrúgulas, y van a ir trabajando. Ponemos nuestro libro y nuestra hoja ahí. Lo voy a hacer en otra hojita para que ustedes aquí sepan mejor qué es lo que estamos haciendo. Se escapó mi lapicero. Lo voy a hacer con lápiz rojo, esta vez porque no hay mi bolígrafo, se ha perdido. Hago una línea. Otra línea. Ahí. Ya estuvo. Hacemos líneas verticales. Y dejamos esto para las agudas. Ahí está. Escribimos. Vamos a trabajar el acento. No se olviden que hay dos clases de acento. Y las palabras por su acento se clasifican en agudas, graves, esdrúgulas. Muy bien. Hay agudas con tilde, sin tilde, hay graves, con tilde, hay graves, sin tilde. ¿No? Y las estrúgulas todas tienen tilde. Entonces vamos a empezar a trabajar y vamos a buscar 10 palabras agudas con tilde, 10 palabras agudas sin tilde, 10 graves con tilde, 10 graves sin tilde y 10 esdrúgulas. Y lo vamos a hacer. Con la primera palabra, aquí dice, vamos tigre, vamos, subrayo, la sílaba va y escribo aguda, no es, es grave, grave, pero no tiene tilde. Entonces me voy grave sin tilde. Vamos. Muy bien. Como lo pinté de color rojo, encierro la sílaba de color rojo. Seguimos nuestra lectura y aquí tenemos otra grave. Tigre, 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 y encierro la sílaba acentuada. Tigre. Seguimos. Acá tenemos una que es... Aquí, anímate, miren aquí hay una esdrújula, anímate es una palabra esdrújula y corresponde copiarla aquí. Anímate, anímate y aquí tenemos la sílaba acentuada, la estoy pintando de color verde porque aquí es subrayado de color verde. Vamos con la siguiente palabra y encontré una aguda, esa aguda, aquí la tengo la aguda y mayor, fíjense, lleva en la última sílaba, no tiene tilde porque termina en R y vamos a escribir la palabra mayor. Donde está, dice mayor, no tiene tilde, aguda sin tilde, copiamos aquí, mayor y encierro mi sílaba acentuada, mayor. Así, jóvenes, van a ser ustedes, niños, van a ser de esta manera, siguen leyendo, miren aquí dice tenía, hay una con tilde, una con tilde, tenía, aquí está la sílaba acentuada y escribimos con tilde, aquí está grave con tilde, ponemos te, ni, a. Y tenemos la sílaba acentuada y tenemos la sílaba acentuada, ni, porque ahí está, tenía, miren aquí hay una aguda con tilde, entonces dice tenés, subrayo y escribo con tilde, aquí está con tilde y pongo tenés, tenés, tenés y tenés. Tenés, la sílaba acentuada, la encierro. Muy bien, niños, de esta manera ustedes van a trabajar sus diez palabras agudas con tilde, diez sin tilde, diez con tilde, diez sin tilde grave y las palabras drújulas. Una vez que ustedes terminan de formar, de escribir esas palabras, que es lo que yo quiero que ustedes hagan, que me hagan oraciones, que escojan diez nomás de todo este conjunto de palabras, diez palabras y me formen oraciones de acuerdo a la lectura. Por ejemplo, aquí dice, vamos tigre, anímate, ¿quién le sabría decir por qué dice, vamos tigre, anímate? Tu tragedia no es mayor que la mía, tu cabeza tenía precio, pero aún la tenés encima. Yo, en cambio, no paso de la siguiente noche buena. Si está hablando de la noche buena, me imagino que es un chanchito, un pavito. Entonces, abajo hago mis oraciones y pongo número uno y vamos a escribir una oración de lo que yo acabo de entender. El chancho le dijo al tigre, y estoy empleando mi palabra, fíjense. Le dijo al tigre, y encierro, le dijo al tigre, ¿qué le dijo al tigre? Que se anime. Que se anime. Esa es la práctica que yo quiero que hagan para que ustedes practiquen lo que es las palabras agudas, graves y esdrúculas. No les pido las sobre esdrúculas porque no encontré en toda la lectura palabras sobre esdrúculas. Que tengan un bonito día. Nos vemos muchachos. Hasta luego. Chau, chau.